qué onda gente cómo están cortinita naranja estamos acá en un estudio que me armé hace poquito así que en esa contento con eso y bueno quiero contestar una pregunta que estoy viendo mucho últimamente qué onda con bien qué pasó con bien igual la realidad que lo viene quitando viene quitando hablar del tema porque nada tengo ahora expresar un poco lo que siento en primer lugar lo primero que voy a decir es que ya no es una persona que en su momento confió a mí y me dio una mano muy importante cuando era un poco lo que confiaba es una persona muy apegada a su gente y y tiene un muy buen corazón es por eso también que yo le agarré el cariño le agarré y que vivimos y crecimos juntos en un montón de cosas después también apareció nico en el medio ahí y bueno como ya sabrán estuvimos en la mansión y la fue una época increíble y nos vino muy bien a todos y conocidos personas muy buenas que quedamos también pasaron cosas en sus vidas y y momentos difíciles como todas las personas y fueron muy importantes para mí en ese momento cuando aparecieron me cambiaron la vida literalmente yo pasé de estar en casa sin saber qué hacer luchando ahí con los vídeos en instagram hasta en una mansión grabando ahí en youtube y y y y y y nada eso fue gracias a la confianza de ian también así que eternamente agradecido por eso amigo y y y esas cosas no se las pueden olvidar nunca sepan que que hay que saber tener memoria para las cosas buenas las cosas malas para todo pero pero hay que saber quién quién confió en vos y quién estuvo en vos cuando cuando vos eras el primero en confiar en vos mismo pero pero en tu entorno no no se ve eso viste así que nada ese es uno de los principales motivos por el cual yo los quiero tanto a los pibes a ian a fran también en su momento porque gracias a fran en eje yo 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 empiezo a hacer videos o sea yo mi primer día en título era ir con fran después también hubo ciertas decisiones que fuimos tomando los dos que hicieron que nos vayamos distanciando y y bueno cada uno tomó su camino pero pero por ejemplo con fran también después me lo cruzó un montón de veces y y nada a lo mejor tiene una familia muy linda también y y son personas que yo quiero mucho y siempre le voy a desear lo mejor así que nada fran vos sabés que si estás viendo esto a mí o te quiero ocho porque eso es re importante para mí fran y yo salíamos en un momento éramos una dupla que salía a bailar viste estábamos en esa y y nada vivimos cosas muy lindas y fue una de las personas que más me motivó también y que más me enseñó a empezar y a mandarle y hacer lo que yo quiero lo que me gusta y fue una inspiración también a mí en su momento así que afuera también lo tenemos ahí arriba y bueno nada después todos ya sabrán que terminó la etapa de la mansión y y era como que cada uno tenía sus propios proyectos gian nico y yo cada uno que daba su proyecto y y también está fede en el medio viste que fede es un crano mío o sea fede es una persona que demostró siempre que no se olvida de donde viene tiene los pies en la tierra y y nada es un ejemplo también de de esfuerzo de superación todo lo que fue logrando a mí me pone muy contento porque yo compartí cosas lindas con fede también en un momento nos fuimos a una casa ahí con él y con gian y también estaba te y julie y nada fue increíble fue increíble conocerlo de ese lugar fede es una persona que yo en su momento también veía sus videos y estaba compartiendo ahí con él también ese fue otro de los proyectos que gian también me tuvo en cuenta a mí y dije fa amigo mira ahí esta ruedecita se le odora y dije que onda y nada fuimos agarrando cada vez más cariño entonces nada ahí y gian y se fue a méxico con sus proyectos él siempre supo lo que quiso y y por eso me pone contento todo lo que fue logrando y siento que se conectaron en un momento justo con fede y se potenciaban los dos de una manera increíble así que nada los pide lo tienen remerecido porque vienen luchando hace un montón con eso y nico también en un momento estamos en una muy parecida ambos buscando buscando que lo nuestro con que salir porque después también una cosa es estar con todos los pides ahí en una casa grabando y después salís tipo a la vida de lo que sería tipo los videos y y bueno decís ok me tengo que seguir encontrando yo tengo que seguir buscándome y ver hacia dónde quiero encarar este contenido viste en el medio aparece la música también que que es otra de las cosas que a mí me salvó que cambió la vida porque desde que yo me tiré un freestyle con mi hermano un día viene a Juli y me dice che tenés que tirarte un freestyle conmigo me manejé y me tiré un freestyle y a partir de ahí sentí una liberación hermosa y dije qué onda esto son 10 años de terapia tipo en 30 segundos y a partir de ahí me propuse hacer música quiero saber mis temas quiero poder expresar esto tipo y plasmarlo de la mejor manera posible en una canción y dicho y hecho ahora estoy en esa también así que contento y creciendo un montón del lugar de la música y bueno después la realidad es que hoy en día con conmigo con los pies con fe yo no no tengo relación de hablar todos los días ni nada pero pero bueno cada uno está con sus proyectos y sus cosas y así no les voy a mentir o sea hay un montón de veces que digo me encantaría estar ahí con los pibes compartiendo todo pero bueno es uno de los motivos por lo cual por ahí yo en su momento me sentí dolido también y nada me hubiese gustado compartir más cosas o que me tengan más en cuenta para algunas cosas pero bueno eso también me pasa por por ahí esperar algo algo del otro entiendes tipo ya está los pies cada uno tiene que seguir su camino y si no estamos conectando no estamos hoy en día trabajando juntos no quiere decir que esté todo mal así que ese es mi pensamiento después es entendible que muchos de ustedes pregunten o piensen que está todo mal porque porque bueno o sea me conocieron a mí un montón grabando con ellos y de repente no estoy más ahí grabando y si es chocante pero pero bueno ese es el mensaje simplemente estamos en otra sintonía yo estoy muy con mis proyectos con mis cosas pensando en lo que es Matizoste y bueno ellos también están con sus propios proyectos y eso no quita a que el día de mañana podamos hacer algo juntos de nuevo hay que ver de qué lugar de qué manera como pero pero siempre van a estar las puertas abiertas para gente que confía en mí del día cero amigo así que eso se pagló y bueno nada a ustedes decirles también que los amo hay un montón de gente que está bancando todo lo que hago tuve mucho tiempo desaparecido pasando cosas también personales momentos no tan buenos y bueno la música es una de las cosas a mí me salvó así que dije bueno le tengo que dar una chance a esto amigo y tengo que que meterles si a mí me gusta así que estamos en eso también se vienen proyectos con videos acá en el canal en estos días voy a estar adelantando algo seguro y son cosas son cosas lindas que se vienen la verdad que le vengo metiendo a su montón y pensando por dónde salir con el contenido con este canal así que nada eso y me abrí un canal nuevo de música justamente para que todos los que estén interesados en escuchar mis canciones me sigan ahí y estén al tanto para separar las cosas porque si no subo las cosas, subo la música, reacción de fútbol no sé, reto de fútbol todo en un mismo canal y queda como medio desorganizado entonces dije bueno, canal de música, musiquita acá, videito de youtube acá así que eso gente, ayudan un montón si van a seguir y estoy muy manija también de mostrar todo lo que se viene así que eso, los amo y nos vemos la próxima chau